Y señores, llegamos a... ¡Uh, no! ¿Qué es esto, David? ¿Qué está pasando? ¡Mira! Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón Y en esta ocasión me encuentro en la bellísima, histórica y también, vaya preciosísima y fresca, San Luis Potosí En esta ocasión me encuentro visitando una tienda de mi compita David Calvillo Vamos a conocer esta tienda, está increíble, bienvenidos a este video Y esta tienda está chiquita, pero ahora sí que rinconera Compadre, ¿cómo estás? David Calvillo, ¿y tú, David, qué? Vázquez Vázquez, ¿y qué son? O sea, nada más compas, ¿o qué rollo? Vázquez, mi amigo y trabaja conmigo desde hace tres años ya Ah, perfecto Oye, oye, David, y bueno, tú que eres el dueño de la tienda, platícanos ¿Cómo se llama la tienda, por favor? Coleccionables, Tiburón Calvillo y La Cris Oye, carnal, ¿y cuánto tiene esta tienda operando? Tres años Tres años operando Abrimos en plena pandemia, originalmente como bodega Pues era para tener aquí un parte de la colección Se convirtió ya en negocio Y aquí manejamos venta al público, venta por internet, venta por Mercado Libre, por Facebook, en varios grupos Órale Y bueno, lo que gusten, estamos a la orden Y de apodo te dicen que el tiburón, ¿o qué rollo? Órale, ¿y por qué el tiburón? Porque empezaba yo en las subastas hace seis, siete años con Charles América Ok En el monstruo tianguis, cuando él transmitía yo empezaba a pujar al final Órale Y mi puja siempre entraba en los últimos segundos Entonces así estoy ganando y me podaron el tiburón El tiburón El que llega y come al último ahí y se llevaba todo A ver, vamos a darle una vuelta aquí si se puede a la tienda Bueno, pues para empezar Tienen este Nintendo Que es Del 85 Oye, pero está ¿Y tienes videojuegos y todo el rollo? Sí Sí, lo tengo en el local, tenemos uno incluso en caja 9 Ah, muy bien Aparte también, bueno, pues aquí hay cosas de Marvel Para mucha gente que, bueno, de repente me pregunta ¿Qué onda, pelón? Que queremos Spider-Man Que queremos también que el Venom Queremos diferentes, este, X-Men y todo el show Bueno, pues aquí los van a encontrar también X-Men Legends De Increíble Hulk Death Pool Hay varias piezas de NECA Aquí tenemos el Alien Está con todo y qué tal también Este Rafael con su gabardina Además, este están de videojuegos, muchachos Por si fuera poco, más cosas de NECA Estas Tortugas Ninja que Son súper coleccionables de las películas Aquí están las cuatro Tortugas Ninja El paquete de Splinter, Shredder También más coleccionables de NECA De diferentes líneas Robocop, Predator Texas Chainsaw Massacre No, espérate Aquí está lo Vintage, señores Mira nada más Tenemos esta, esta marioneta Este Ripster En caja La gente, ¿qué tal con el Vintage aquí, mi David? ¿Les late en San Luis o no? Sí, pero hay muchos coleccionistas de Closet Mucha gente que no se anima todavía a decir Colecciono cosas vintage Ajá Entonces te buscan más por Face que en persona Órale, pero ¿saben dónde estás localizado o no? Sí, ya después vienen al local Les gusta algo y ya me lo piden O bien ya vienen a recoger directamente Ah, perfecto, muy bien Entonces veo que tienes Street Sharks Marionetas Tienes también De las aventuras de Fly El Crocodile Mira Pero este de aquí es el Takara El japonés Oye, agarras buenas cositas de Japón también, ¿eh? Fíjate Encontrar esto, señores En caja tenemos este Mazinger en la parte de atrás Mazinger Chogoking También un Mazing Kaiser Aquí atrás de la caja Otro Mazing Kaiser Cosas de G.I. Joe En la parte de atrás Este Toxolab es muy raro de G.I. Joe Es difícil Está padrísimo, ¿eh? Y aparte, bueno, pues caja en español ¿No? Trae calcomanías en español Sí Muy, muy bueno Aquí le veo el precio Cuatro mil quinientos pesos Correcto Toxolab de G.I. Joe Y Más joyitas de Street Sharks Tenemos tres marionetas El Big Slamu El Ripster Y También tenemos el Jab de este lado Y por si fuera poco Algunas figuras En caja Meco Shark El Meco Shark, mira Wow Meco Shark, Radical Benz Son completamente nuevos Radical Benz también El Jetpack Jab De este lado El Ripster Aquí lo tenemos con Su caja esta que también viene con las Tipos rejas Estos de aquí son primeras ediciones, ¿no? Sí Los que vienen así con rejitas De hecho, nada más la G1 sale con rejas ¿Verdad? Con reja Solamente los primeritos Sí, la G2 que ya brillaba los dientes Ya no prendía Wow Padrísimo Y Bueno, pues también De Irwin Toys Aquí tenemos Estos de Dragon Ball Que salen a finales O a principios del año 2000 Más o menos Cuando pega Dragon Ball En los Estados Unidos Sacan estas figuras que Pues sí son muy Ahora sí que peculiares A mí me tocó verlas en la tienda Y Bueno, pues ahora que son súper súper coleccionables Estos están en Mil Cien Pesos Dependiendo del personaje O es más o menos un precio general Aquí me da bien Casi todos entre Mil 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 Doscientos El El Vegeta Aquí A ver Mil Setecientos Pesos Aquí tenemos el Evil Buu Sí, sí, sí Todas las transformaciones Que Que llevo a cabo Ah, ok Perfecto Mil Setecientos Pesos Perfecto Mira, cositas de Street Fighter También Además, por si fuera poco Pues para toda la gente que le gusta Street Fighter Y otras líneas también De diferentes Videojuegos ¿Qué tal estos Storm Collectibles? Aquí tenemos al Sangief A Honda A Kuma The Golden Axe También está el esqueleto En el Death Frame Mortal Kombat Ahí está el Kano Samurai Showdown Chícate todo eso No De Mortal Kombat Mira El Chao Kahn El Reptile El Baraka Y Diferentes otras figuras De Storm Collectibles Que Esto también La gente lo busca bastante ¿Verdad? Mira David Aquí en San Luis Potosí Están empezando a pegar bastante Vemos que Como la piel es de caucho Ajá La textura es muy parecida A la piel normal Entonces te deja Posar muy bien las figuras Aparte que trae muy buena articulación Y muchos accesorios Y buena onda Los de Mortal Kombat Son los más fregones Buena onda Aquí unas cositas que Le traje a mi compita David Esto vamos a Definitivamente Bueno pues a dejárselo Aquí en San Luis Ya de que si Llegamos a un trato Antes de este viaje Y le dije Me tienes que presentar Tu tienda carnalito Y mira Esto es a mi lo que me sorprende Cosas que solamente Vas a encontrar Con alguien que realmente sabe Como estos caballeros del Zodiaco Hechos por Giochi Preciosi Estos de aquí son Si Y son italianos Son jumbo Están Están enormes Y por ejemplo Este sella de Pegaso Es difícil que salga David Este de aquí Yo lo he visto muy poco Al menos que tengas un contacto en Italia Que te lo Que te lo haga llegar ¿No? Creo que en Italia Obviamente es mucho más fácil Pero si no tienes Los contactos No sale Y además también tienes el El dragón De estos hicieron tres nada más Dragón Sella Que es el más raro Y también a A yoga No Espérate Halcones galácticos Esto nomás es uno Tenemos ahí más en casa Wow ¿Pero están a la venta o no? O sea lo que tienes en casa También está a la venta La mayoría Descubrí que tengo que comer Y pues sí Esto se convirtió en negocio Tienes un vicio Que es tragar Que es comer Y pagar billes No Tengo 22 años coleccionando Y fui Oficinista durante muchos años Pelón 13 años Y hace Que serán tres Cuatro meses Decidimos darle 100% a todo esto Y nos va muy bien Espérame Y lo que tienes en la casa También entonces Si Si alguien le gusta Se lo lleva Sin problema Y también una promoción Se menciona que te vieron en Ah órale Ya sábanas Cuando le caigan a David Díganle Oye vi el video del pelón Y Aquí les van a dar Un buen trato 15% Sí 15% en contado Y 10% Órale Perfecto 15% Ya sábanas Cáiganle al compita David A mí en lo personal Algo que me Gustó bastante Es Encontrar Los gatos samurai Mira estos también Que Son hechos En China ¿No? ¿Dónde son hechos estos? En China Pero Distribuidos en En Japón Solamente por Asia Y Y es difícil Es difícil encontrar estos Fíjate que este yo lo tuve suelto Es difícil encontrarlos ¿Por qué? Porque no sé si los gatos samurai Tal vez O en Estados Unidos No pegaron mucho Obviamente en Latinoamérica sí Pero Pues por acá casi no se ven Al menos que la gente pague El El traérselos Y Y es una lana ¿Cuánto sale este? Este El Speedy 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 Lo tengo en 6 mil pesos 6 mil 6 mil baros en caja Nuevecito Y ¿Y su casi en cuánto lo tienes este de acá? Es el más caro está en 7 7 7 mil Baritos Además Ok Es más rara ¿Ya se fue? Ya Ok Pero puedo conseguir otra que es una en Japón Ok Y el más difícil de todos Es este Gatatónico Supremo Sí Ese se fue en subasta En 13 mil 13 mil baros En Japón hay uno Te lo puedo traer Llámanos acá A ver Tengo un contacto Que me trae cosas de Akihabara Toda la que es Creo que es Colonia Allá en Japón Sí 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 No sé qué es O sea Es un Sí Todo es un barrio Todo un barrio Sí Sí En Akihabara Ya no hay nada de De gato samurai Todo está vendido Si acaso solo bolsitas O algunos que son usados Pero no lo llaman Y mira Y mira este de aquí Este monopoli Yo la verdad Lo había visto En post De amigos Y todo el rollo Pero así en persona No Este está en Dos mil Cuatrocientos pesos Emocionante juego De las propiedades inmobiliarias Pues es monopoli Pero Ahora sí que de caballeros Del zodiaco Este fue producido En Inglaterra En Inglaterra Para distribuirse en España Y bueno ahorita Lo tenemos aquí en México Y me imagino que En Latinoamérica tal vez ¿No? ¿Ha llegado a México o no? Yo no he visto de caballeros He visto de muchas franquicias Que sacaron ahorita populares Regularmente San Borges Es el que los distribuye Pero caballeros Yo no lo he visto Caballeros no Desconozco si va a llegar Yo creo que Tal vez Si sí Te digo Se lo vi a un amigo Si llega voy a agarrar varios Porque quiero uno para jugar Sí No, no, no Pues de hecho Yo quiero también uno para la colección Entonces ahorita lo voy a investigar Y si no Pues aquí está este Y de una vez No lo llevamos Y además bueno Pues cositas de De Transformers Ah también Uff Mira nada más Varios Móviles También para escoger Ahí está el Tom Tom Allá está el Wampa En la esquina Están en su caja chavos Y bueno Bueno pues volviendo a lo de Transformers Aquí vemos varias Algunas reediciones De Beast Wars Transformers War For Cybertron De la trilogía Reediciones también Como por ejemplo Esta reedición de Megatron En la parte de atrás Es japonesa Conmemorativa de un evento No me acuerdo como se llama el evento Y también tenemos aquí A Skywarp Y Thunder Cracker Este Tupac Que tal esta chulada IGA Megatron Señores Y las calcomanías Están Sin utilizar Ni nada Ver un Megatron IGA en caja Es Difícil Difícil Muy bonita pieza Para la gente que no sabe IGA La compañía que Pues Hasbro Le confió La distribución La fabricación De los juguetes También aquí en México Y de nueva cuenta Pues este Megatron Está En unas condiciones Prácticamente nuevas Dentro de la caja La caja si Pues tiene su daño De los años Aquí podemos ver Tal vez una chorreada De algo Un líquido Pero aún así Está Chulo de bonito Oye ¿Está sellado El 3030 o qué? Está abierto Pero no está armado O sea no está sacado No, 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 no ¿Mira? 3030 también Súper frágil Una Una verdadera joya Y verlo así en caja Es Bonito Ya está vendido también O sea todo lo que Aquí estamos en otro cuarto Chavos Aquí estamos en la bodega De De David Y prácticamente aquí Lo que bueno Ya se encargan ellos Es de La distribución El envío De De los diferentes juguetes Y pues aquí tenemos Piezas de Thundercat Transformers Cosas de DC También Caballeros del Zodiaco Hay Caballeros del Zodiaco Vintage Mira aquí está el Megatron Que acabamos de ver Aquí tenemos también Un Dragon B1 Hay Cosas de Final Fantasy Y pues más también Acá Caballeros del Zodiaco Tanto Japoneses Como Los que se vendieron Aquí en México Producidos en Hechos en Taiwán No Mira la Valkyria De 1984 La primera versión Porque se ganó una reedición En el 2000 Ajá Que cambia un poquito Porque ya trae ventana Y dice High Metal Pero la original Original del 80 Bueno Al final de cuentas El otro también es original Pero la primera versión La primera edición Es esta No Increíble De 1984 Y también estaba Impecable Esta también era mi colección Personal Yo me quedé con una suelta Nada más Es instructivo Este color me gusta Fíjate El color es muy bueno todavía Padrísimo Mira Checate Aquí tenemos La colección De los Herculoides Y los tienes En estos acrílicos También mi David Bien Protegiditos Una colección Chavos Que bueno Pues después Del éxito De Boomerang Que revivieron Un poco Con Hanna Barbera Dijeron ¿Sabes qué? Vamos a sacar Estas figuras Y la neta Que sí están Muy pero muy De peluche Esta pieza Es de 6 pulgadas Salió en el año No recuerdo exactamente Si en el 2001 Por ahí más o menos Ajá No es un Marvel Legend como tal Esta salió solamente Para la colección De los 4 fantásticos Es uno de los enemigos Se llama Dragon Man Pero para los que Coleccionamos Marvel Digamos que es uno De los De los Griales O de las figuras Más cotizadas Ya que este Dragon Man Al no haber sido popular Tú sabes que muchas figuras Que no pegan en su momento Después los coleccionistas Como siempre Estilos scratch Siempre le pasa Como tipo scratch Esta figura en su blister Anda alrededor de entre 20 a 25 mil Ah eso me echa Hasta 25 mil baros Suelto anda en promedio De 10 a 15 Ajá El problema es que suelto Hay mucho pirata Hay mucho bootle Si Y pues bueno He dado a veces en los videos Cómo diferenciar un bootle De un original Porque somos buenos Para piratear Si Y ahorita lo sacan Muy parecido Muy parecido Igualito Casi casi Si en blister Pero obviamente Todavía no sale un pirata No 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 Pero está Increíble Este Dragon Man Es uno de los favoritos Y además Lo tienes en unas condiciones Inmaculadas La verdad Señores Llegamos a Uh no ¿Qué es esto David? ¿Qué está pasando? Mira Esa es mi enfermedad Ay amá Qué increíble señores No es Es todo Todo un segundo piso No esto es como para Quedarte aquí Encerrado Horas Y horas Y horas Y es que hay de todo Mira todos estos caballeros Del ciudad Que están aquí atrás El coliseo En la parte de atrás Además también Lo que es el role play De Pegaso Que solamente se vendió en Japón Para lanzar el meteoro Double dealer De Transformers El cassette del coliseo Aquí no más Ahí acomodado Ahí acomodado Freddy Mercury Por acá también Luego tenemos Allo de plata Antex Antex O sea son Los argentinos muchachos Wow Está increíble Oye pues yo la verdad No sé ni por dónde empezar Por donde gustes Pero Mucha gente me explica De como tengo las cosas Vestas Ajá A ver A ver Bueno No sé si eres Star Warrior Sí como no Jack Face Mira el Jack Face De los años 80 Con su arma No Esta es una verdadera joya Y estos siguen Subiendo Y subiendo Y subiendo De valor Este es el Squig Head Este Burbundi Increíble Mira Estas figuras También señores Que bueno Pues son Raras de conseguir Aquí tenemos El mexicanito ¿Le tienes el arma O no? No Eso no tiene el arma Le falta el arma Sí También tienes El El Yagua De capucha ¿Tienes los otros? Sí Y también este Bueno la colección De vintes Está aquí abajo Ajá Si puedes apreciar Mira ahí un poquito Ahí se les cae Sí Oye bastante Star Wars Por ahí están todos Los vintes Todos los que han salido Algunos Kenner Algunos Lili ¿Tienes una colección completa O te faltan algunas figuras De Star Wars? Las Seventy Me falta solamente El Arturito Popo El que trae el El Acer El Acer Aquí tenemos Este Coliseo de Caballeros Que este salió Que a principios del año Dos mil más o menos Este salió Dos mil Cinco Dos mil cinco Sí Y bueno pues ahí Tenemos que el Halcón Milenario Dino Rider Espérate El Mammut ¿Este está completo? Está nuevo Nuevo O sea Está intacto Luego tenemos Mira También El Giant Grounds Loth Este de aquí señores Es de la serie cuatro Ya de lo último De Dino Riders En la serie cuatro Solamente salieron Cuatro figuras El Grounds Salió también El más grande Que era el Woolly Mammoth Luego También tenemos El Dientes Tigre de Sable Y por último Tenemos Este Especie como de Hiena Prehistórica Que es el Killer Warthog Entonces Pero los tenías Sí Tengo los cuatro Y de Dino Riders Tienen Tienen más No me digas Colección de Dino Riders Luego señores Miren los Jumbos Que hay acá En la parte de arriba Aquí tenemos De LJN Este de Key Voltron Es del 80 Y sí Medios de los 80 Este es LJN Y viene con su base Que se mueve A control remoto Mira que tal Este Fred Flintstone Sobre Este Brontosaurio Es de los Finales de los No Principios de los 80 Sí Está Está padrísimo Lo he visto En varias tiendas En varios lugares También Hasta en museos Lo he visto Y la verdad Que es una figuraza De pelos Luego tenemos aquí Estos Jumbos Estos de aquí Que son Shogun Warriors Que bueno No sé si son los Que salieron aquí En México O los de Estados Unidos Todos estos Son los japoneses Guau Acá te de la guerra De las galaxias Tide Fighter Lily le di En su caja Y dices David Que todo esto Está a la venta O sea A pesar de que Es tu colección Lo que guste Bueno Yo ya vi algo Que me voy a llevar Mira Hay nada más Este Ectoglow No Winston Sedmore Ectoglow Muchachos El santo grial De Los cazafantasmas Los cinco Por cuánto 75 mil Pesos De Tortugas Ninja Chécate Los Metal Mutants Estos de aquí Que son Homenaje a los Caballeros del Zodiaco Luego tenemos Luego tenemos A los Toons Acá de este lado Los cinco Con su Con su armadura Tenemos ahí Al Shredder Está también El Leonardo En la parte de atrás Miguel Ángel Algunos Cave Por acá Aquí está el Cave Leonardo Mira el Crank Con el cuerpo De androide Esto de aquí Que les salga Esta antenita Es Difícil Difícil Si oye Luego tenemos aquí Este Antrax Ahí tengo las armas Muy muy buena figura Los Jumbos Estos que salieron De De NECA También Oye que onda Con los Estos de aquí Que son Vendables Mira ya se le está saliendo La melcocha Ya Se quedó pegado Aquí el Vendable Donatello Como pueden ver Se le salió La miel Y creo que Como que se pegó A la A la caja Aquí tenemos El Warrior Michelangelo Este aunque no lo crean Es Miguel Ángel Si la mochila Debe ser color azul El Warrior Bebop De Estos que se llaman Warriors Or The Forgotten Sewer Es nada más La figura Wow Muy muy buenas Piezas de Tortugas Ninja Te gustan también Esta franquicia No mucho Mucho Pues es con lo que crece Y Tortugas Ninja También Todo esto está a la venta También No y falta La otra mitad De Tortugas Nada más que Ah su mecha Está guardado Los olímpicos Y mira Aquí tenemos cosas También de De Motu Y no Espérate pues De los De los Super 7 Este si es Vintage Este si es caja original No Esa es Repro Caja Repro De Los Amos del Universo Men at Arms Y pues Vaya Juellitas Que tiene Mi copita David Aquí Aquí tenemos El Modulock Completamente Sellado Selladito Y también El Steel Stalker Y por ahí Me falta Ah aquí está Shira Otra princesa del poder Y por ahí Me falta Hordek Y otros Que tengan Milicias Que están Todas Así No pues Aquí tienes Inventario Para que te dure Años Para la tienda Entonces Toda la gente Ya sabe Que se les Antoje algo Pues pónganse De acuerdo Con El compita David Y Descuentacho Pero Estos ya Están vendidos Si Bueno Poli Vieron en camino Ajá Poli Puedo vender Una última Que se está En 9 Y el gato Tónico supremo Lo puedo conseguir Por 13 Oye Está muy Muy padre De los Samurai Pizza Cats Y ya con esto Completas la colección Solamente salieron Cuatro personajes De Action Toys Aquí está el robot Y aquí está el tótem Que es una especie De gato Caballeros del Zodíaco DX Estos de aquí Que bueno También salieron En Estados Unidos Yo lo recuerdo Pero bueno Pues están Increíbles De la colección DX Donde en Asia Sacan más Personajes Como los negros Que nada más salieron Dos Shiryu Y salió El Pegaso Negro Y sale también Ayoria de Leo Sí Ayoria de Leo DX Y los dos negros Y pues los cinco De bronce Esos sí se vendieron En Estados Unidos Ah y también salió Sella con armadura De De Sagitario Correcto ¿Nunca lo viste? No Ase sí no lo viste Súper común En Estados Unidos Sí Pero en colección DX La neta me imagino Que Está la armadura Es muy frágil Sí Estos hasta los abres Y la armadura ya está Sí Como que no le hicieron Un buen trabajo De cromo Y ahí está Yoga en la parte De abajo Máquinas japonesas Funcionan Todas funcionan Con sus monedas Aquellas de Street Fighter Sale una pequeña pantallita Si tú ganas Se ven ahí en pequeño Como si estuvieran peleando Dos personajes Se ponen unos Esteletos a los lados Donde gira Chun-Li O gira otro personaje Son varios Y depende de Jackpot Te paga y todo Son máquinas completamente Originales Funcionales Allá abajo hay una padrísima Que se llama Tú las has de conocer Las que se juegan con malincitos Sí, sí, sí Se llaman Pachinko Exacto De Star Wars Nada más que ahí sí Para entrar sí está difícil Porque está el castillo De la montaña serpiente Adelante Oye Y lo que estoy viendo Por acá por este lado Mira toda esta colección No, señores Agárrense Aquí tenemos El cubil felino De los Thundercats Completo Colección de los Thundercats De este lado Mira nada más Qué hermosura Aquí tenemos Los halcones galácticos Y algunos customs También por ahí Como el esclavo Este nunca se produjo Ajá Ah, sí Este fue hecho Por un estudio Que se llama X-Men O X-Man No me acuerdo Hicieron solamente 30 piezas Basadas en el molde original Que el molde se destruyó después Así es como iba a ser La figura Originalmente Sí Igualito Igualito Sí Este lo conseguí Este iba a ser parte De los También junto con el Driller Y todos esos Aquí está el Driller Atrás está Astral Oye Y este es Por ejemplo Son originales O son customs También Todos son originales El único custom Es el Los Lunatacks Hay el llave Oye y el Driller Lo que es el Stinger El Stinger Son alas originales También No Esas son Repro porque se deshacen Sí Son Súper súper frágiles Y qué tal acá Acá tenemos a Los malos de los Thundercats También con la tumba de Mumra Mongor Ahí están también Dos Mumras Los Berserkers Oye esta colección está Con todo El Mad Bubbler Era este No Exacto No me acuerdo El Mad Bubbler Justo 400 dólares 400 dólares Wow Oye pero está Muy bien hecho Nada más conozco Otro coleccionista Que tiene uno Muy bien hecho Muy bonito Que este es el Mad Bubbler Te parece piezo original Sí parece original Fue hecho del mismo molde Del original Nada más que nunca salió producción El molde se supone Que lo deshicieron Lo destruyeron Hay un mito De que no Que alguien se lo quedó Y mira esto Aquí tenemos De los Cazafantasmas Filmations también Pues lo que es La carcacha Tenemos también Este El órgano Que está El Bone Troller Le llaman en inglés Está increíble En la parte de abajo No Los Dinoplatíbolos Mira esta colección Aquí está El Orny Aquí tenemos a Halo Demetrio Si quieres ponerle El Flash Ahí está el Halo Que se quiere ir Para tu colección Mira nada más Que hermosura El Halo Es arma original Halo Arma original Muchachos Demetrio Gengis Rex Babalú De aquel lado Dungeons and Dragons Tenemos también Algunas figuras Luego Por si fuera poco También tienes acá Los Stretch Oye pero tienes De Stretch Tienes aquí Al Al monstruo Tienes Hasta Día 2 Pero mira Este como está Se deshace con el tiempo Si no 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 Ya toda la melicocha Está afuera Mira hasta en el piso Si te quería mostrar Este es un Stretch Amount Pero no te lo guardé Que ese es lo que Nos había dicho Mighty Ducks Una muy buena colección Ya pues algo más Noventero Junto con Los Toxic Crusaders Algunos En su blister Otros con acrílico También Biker Mice From Mars Aquí en la parte De abajo muchachos No no Es que esto está Increíble Mira este Estos de aquí Son de los difíciles De conseguir Porque Estos pues ya son De lo último En la línea Y si También este estilo Caballeros del Zodiaco Tienen sus Armaduras Y todo el show Luego tienes algo De Brave Star Acá en la parte De abajo Tex X 3030 Que bueno pues Brave Star Para la gente Que no sabe Iba a ser Se suponía El sucesor De He-Man Para Mattel Debería de haber Vendido muchas figuras Pero pues Lamentablemente No llegó a la expectativa Lo que me gusta Acá tenemos algo De Transformers Padrísimos Optimus Prime Generación 2 Devastador Astro Train No 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 Es que esto está Increíble Los Dinobots Acá de este lado Tienes a Grappo También Skywarp Thundercracker Starscream Metroplex Algunos Por ahí Perdidones Los pilotos De Diaclone Pero se le ve Muy bien A Metroplex Aquí en el En el hombro Algunos Combiners Están completos Las armas Y todas las Partecitas Es difícil Que salga Y que onda Con esta colección De Caballeros Del Zodiaco Mira las cajas Oye pero es que Tienes de Tocho Morocho Desde los Japoneses Y luego aparte Tienes los Heavy Metal Los 3 Heavy Metal Aquí está Yoga Shiryu Está también Sella de Pegaso Este de aquí Está selladito O que Para la gente Que no los conoce Estos de aquí Señores son Nada más Tres figuras Y un poco más Grandes que los Vintage Si yo creo que Estos si venían Ahí definitivamente Y mira Wow Inmaculado Este Heavy Metal Shiryu Padrísimo De hecho Pegaso También este Igual Este Cisna Es el que está Jodido Estos de aquí Que son Meat Club Si todo en línea Meat Club Tenía los CX Pero no puedes Con dos colecciones No Es demasiado Pero que les parecen Estos Meat Club De los Caballeros Del Ciudad A poco no están Padrísimos Ades 15 aniversario Atena 15 aniversario Japoneses raros Estos Si los Caballeros de Acero Mime Boot No manches Boot Super Super raro Y luego los Los B1 de Ventana Estas son las primeras ediciones De Los Caballeros del Zodiaco Los 5 Y aquí tienes los 5 En esta fila Y cosas que no serían tan fácil En México Bueno pues también Estás hablando de Obviamente Los Los difíciles de conseguir aquí De ya los últimos De Caballeros del Zodiaco En Japón Pero lo que no se encuentra tan fácil Allá en Estados Unidos Son estos Bootlegs Estos que son Hechos Tal vez en China A finales O principios Finales de los 80 Yo digo que principios De los 90 Para su venta Y distribución Donde peguen Caballeros del Zodiaco Pero la neta Que están padrísimos Y además también Muy raro No Estos no los tengo No No me digas Híjole compadre Te lo agradezco bastante Mira este Bootleg No De hecho no tengo ninguno De este tipo Pero están padrísimos Órale Que chido No hombre Pues muchas gracias Mi David Este se va a la colección Definitivamente Y oye Y estos Que onda Estos bootlegs Estos los fui agarrando En Tianguis En diferentes ciudades Uno fue en Guadalajara Otro fue en Puebla Y otro fue aquí en San Luis Estos deben de traer alas No Si Nunca los he agarrado con alas Y el del Fenix Nunca lo he abierto No se si los trae Pero así como los Como están Es como los agarré Están en buen estado Para haber estado en la chacha Están chidos Están chidos Estarían a la venta Estos o no Si A la venta Y luego pues el Ripster Aquí todo está a la venta Oye el Ripster Oye el Ripster Este se está yendo Para arriba Pero como la Espuma ¿No? No no Ese si Es un tanque Este Ripster Es un tanque Muchacho Padrísimo Y lo más difícil Esto se rompe con el tiempo Si no Y que salga Que salga esa aleta Es súper súper raro Luego tienes a los cuatro Swat Cats Acá de este lado Y señores y señores Santo Grial De la colección De Cazafantasmas Filmations Allí está La casa de los Cazafantasmas Si alguien me llega al precio La vendo Órale Ahorita ya se le acabó el cariño A muchas cosas Porque es prioridad Mi hijo, mi esposa Y el negocio ¿Cuánto consideras Justo por ese Por esta casa De los Cazafantasmas? Híjole honestamente Creo que yo pagué por ella Treinta mil pesos Le falta solamente el teléfono Ah muy bien El teléfono que la verdad Pero trae el escritorio Trae el clóset Trae todo No si desde la fachada O sea ya que traiga Las escaleras Todos estos letreros Son súper difíciles De conseguir Los pichos letreros Vanen mil pesos La neta Cada uno Y ya están rotos Si la vendiese La ponen cuarenta Cuarenta mil Pero la podemos Bueno ahorita Necesitaría hacer espacio Pero se puede abrir Si gustas Trae todo lo que debe traer adentro Todas las que convenía Solamente el condenado Teléfono no lo trae Y no es tan difícil De conseguir el teléfono Vale tres mil pesos Si eso si Señores y ahora estamos En otro piso En otra bodega Donde todos estos contenedores Me cuenta David Están llenos de juguetes Esto es como para venirse a escarbar Venirse a buscar Juguetazos de pelos Ya lo saben Si están por San Luis No duden en comunicarse Con mi compita David David gracias por Tenerme Por invitarme a tu casa A tu tienda Mostrarme tu colección Muy amable Muchas gracias Muchas gracias No hombre al contrario Muchas gracias David Y chavos si te gustó el video Denle like Comenten cual de todo Todo lo que vieron Esto está de locos No había visto una colección Una tienda Un inventario como tal Todo lo que vieron Fue su favorito Y también si ya llegaron A estas alturas del video Pues te voy a invitar A que te suscribas Ya de que me encanta Como cada día somos más Desde San Luis Potosillo Soy tu cuate Raúl El Pelón Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!